Soy el amor, soy el amor de tu boca Tengo que salir cuando nos besamos Soy el amor, soy el amor de tu tristeza Me enamoro, me enamoro Tu boca y tu sonrisa Me enamoro, me enamoro De tu cuerpo agarrar Me enamoro, me enamoro Me enamoro de tu boca Me enamoro de tu cuerpo Me enamoro de tus ojos Me enamoro de tus besos Me enamoro de tus ojos Me enamoro de tu boca ¡Gracias!